Música, maestro no bailes mal, bailes diferente bailes diferente igual yo te pongo el cabana ¿cómo se llama? ese igual no lo echamos pero... pues creo que lo estabas bailando tú ¿un qué? un más alto un más alto ¿no? un más alto yo entiendo más alto pero ese ahorita no está concursando ahorita ese mira Rosa, toquen a poner tus reglas aquí Rosa no es el TRD la Rosa o algo así de veras si fueras diputada yo si voto por ti, de veras en serio de veras, ok señoras y señores pues esto, esto está muy cañón pero la verdad no sabemos o sea, está bien, la verdad es que si está muy parejo muy parejo entre ustedes dos muy parejo digamos que ella está en otro nivel ¿no? más que nada ahora sí que... beginners and advanced ¿sí? ok entonces, vengase para acá las tres ya hasta me da pena pedir aplauso para cada una de... esto me encanta porque o sea, ella ya quiere organizar su propio concurso con la Rosa ok Rosa, no te preocupes vamos a hacer una cosa señoras y señores esto estuvo muy decisivo y recuerden que esto es narqueando por un sueño yo les dije desde un principio ponme música del sueño señoras y señores ella... ella es Rosa ella vino a bailar por un sueño quiere recuperar el ritmo que perdió hace tiempo ¿sí? 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 ella es Arlín Arlín quiere que todo el mundo coopere más con Guiso para que muchos niños tengan una forma y ella... ella quiere... ella es Esther y si gana se va a comprar una habitación de chapú rizos de oro ¿sí? 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 ok, ya está señoras y señores definitivamente la ganadora Esther